Música Presentamos casos de éxito, casos cuando resecamos el tumor al 100%, pero en realidad se han escrito hasta artículos acerca de la dificultad de resecar a denomas, hablando específicamente de denomas, y en esos artículos de expertos se ha dicho incluso que se intenta o no reoperar a un paciente dependiendo quién lo operó antes, por la misma experiencia que no se pudo resecar en un momento. Entonces, a partir de ello nos llamó la atención cómo podemos predecir que nuestra cirugía va a ser un éxito, cómo podemos decir que si el tumor que vamos a encontrar va a ser un tumor de consistencia muy firme, moderado o blando, porque bueno, resecar una denoma blando que se sale como pasta de dientes en realidad no tiene tanta cuestión, pero el problema es cuando el tumor es duro. En lo personal a mí me ha tocado hacer abordajes incluso transcraniales con la exposición del tumor ahí, con aspirador ultrasonico y toda la tecnología, y difícil para quitar por la dureza extrema que tienen algunos tumores, y esos son casos que bueno, no reportamos en ocasiones. Entonces, bueno, sabemos que los adenomas hipopsiales, como se ha hablado mucho aquí, son tumores muy frecuentes localizados en la región celular, que representan 10, 15 por ciento del total de los tumores severales primarios, y con una incidencia del 8.2 por cada 100 mil habitantes. Este es un artículo que hizo un argentino, hablando de endoscopía, que es la moda, donde lo dividió en regiones medial, paramedial y laterales, con cada una de las estructuras que ya conocemos y los expertos en endoscopía conocen más todavía. Sabemos desde hace tiempo que el arsenal quirúrgico, como lo mencionó el doctor anterior, es transcranial, transfenoidal, endoscópico, endonasal, transiliar incluso, hay otros cursos publicados de ello, y del transfenoidal, el sublavial o transnasal, y que de ellos, en realidad, el que domine mejor el neurocirujano será el mejor abordaje para él y para su paciente. Y bueno, aquí tenemos estos ejemplos, donde diferentes tipos de tumores, como decía el doctor, si hay extensión paracelar, si hay extensión hacia los glóbulos temporales, por dónde vamos a entrar, si vamos a decidir finalmente endoscópico, transnasal o incluso transcranial, a la fecha todavía es válido transcranial. Pero todos esos factores a considerar, generalmente son anatómicos, todos ellos, la localización del tumor, la invasión, la extensión, los compromisos de los nervios craneales y la vascularidad, todos ellos son factores anatómicos. Pero qué pasa, por ejemplo, en estas diapositivas, pacientes de nosotros, donde, como lo mencioné en una intervención, bueno, la mayoría de nosotros lo hacemos por vía, la mayoría de los casos lo hacemos por vía sublavial y transesfenoidal. Pero de estos pacientes, de estos tres en específico, el que más nos costó trabajo fue quitar este, porque la consistencia era extremadamente dura. Entonces, ¿cuál es la justificación para tratar de que nosotros tengamos un factor predictivo antes de parar al paciente y decirle al paciente cuánto tiempo nos vamos a tardar en ello, cuál es el éxito que vamos a tener o las probabilidades de éxito? Bueno, planificar el procedimiento, como lo hemos dicho, con sus múltiples etapas, dar una estrategia que puede ser rentable económicamente, porque conocemos de los casos donde pasan 12 horas o 14 horas operando una cronoma que tampoco lo creo justificado. Yo creo que mejor una viento escópica con 12 horas o 14, mejor lo hacemos transesfenoidal en dos horas y se acabó. Psicológicamente, valioso tanto para el paciente como para el neuropsiano, que diga, lo hicimos bien, soy bueno. Por eso es valiosa esa justificación. Entonces, encontramos algunos artículos. Aquí el autor sacó una relación curiosamente entre el pedúnculo cerebeloso y el adenoma en cuanto a la posación T2 para ver la consistencia del tumor. Y la razón por la cual tomó el pedúnculo es porque, platicaba yo con Víctor Hugo Pérez, que muchos de ustedes lo conocen, que sabemos que le gusta mucho la anatomía, y bueno, los pedúnculos cerebelosos, el mesencéfalo y los pedúnculos medios son quizá los de mejor o mayor consistencia en el encéfalo. Por eso es que este autor tomó la relación entre los pedúnculos cerebelosos y el tumor y entonces sacó estas proporciones, donde él dice, si la proporción es mayor a 1.8, tiene un alto valor predictivo para que los adenomas sean de consistencia blanda y ustedes puedan lucirse con el paciente y a su conciencia también. Y si la relación es menor a 1.5, entonces es una consistencia firme. Este otro autor, un italiano, lo basó en cuanto a lo que ellos llaman con la materia… sacó con varios parámetros, pero los principales fue la materia… la sustancia blanca, lo comparó y también le dijo cuáles pueden ser los porcentajes o la consistencia blanda, dura, intermedia o dura. Son artículos que están ahí presentes, pero el mejor de todos ellos, que no lo tenemos en el país me parece, bueno, menos que alguien levante la mano aquí y se lo diga, lo tenemos, pero es la elastografía, esto se hizo en la clínica Mayo, donde definitivamente este estudio parece ser que es el más congruente con la consistencia que el tumor pueda tener durante la cirugía y es la elastografía con la residencia magnética. Entonces parece ser que ese es… no sé si alguien lo tengamos en México, pero que yo sepa, no. Pero ese es el que debíamos de traer. Y bueno, esto es lo que ellos encuentran, estas bandas de colores. Este es un tumor, vean la extensión, el color que muestra, siendo un tumor totalmente blando, que va a ser fácil de quitar. En este otro se empieza a hacer intermedio como una consistencia blanda, pero ya no tan suave. Y en este otro totalmente duro. Este va a ser un caso difícil de operar y se debe decidir cuál va a ser la vía más correcta, aun con todo y el hospital ultrasonico y todo, la elastografía nos puede decir definitivamente cuál va a ser nuestro pronóstico con el paciente. Ahora, hablando de lo público, en el hospital 1 de octubre, bueno, tomamos estos estudios e hicimos nosotros un ensayo clínico, donde, bueno, primero del total de adenomas que tomamos, que son por primera vez intervenidos, porque tenemos mucho más presupuestos y mucho más adenomas, pero este periodo que tomamos nada más de tres años con 36% de mujeres y 67% de hombres por primera vez operados, como les decía, un abordaje sublavial transfenoidal con una disección de la mucosa unilateral nada más. Y estos fueron nuestros porcentajes. Tomamos prácticamente la referencia del pedúnculo cerebeloso con la intensidad del adenoma. 14% fueron fibrosos, 19% intermedios y el 67% friables. De estos pacientes, los que fueron fibrosos, 100% se reintervinieron, 100%. Han sido operados por un servidor o por otros del servicio, pero el 100% se reintervinieron con otra vía transcranial en general o una vía nueva con abordaje transfenoidal. El 25% se intervinieron los que fueron intermedios y 7 puntos los que fueron friables. Y estos, en términos generales, se reintervinieron por fístulas de líquido, no por persistencia o remanente tumoral. Entonces, de ello, la consideración es qué abordaje quirúrgico le vamos a hacer, qué técnica quirúrgica, información de los potenciales riesgos y duración de la intervención. Sabemos de todas las complicaciones, sea curvatura o no curvatura de aprendizaje del neurocirujano, y de ello dependerá el éxito de la cirugía. Entonces, para mí sí es muy importante, los meningiomas también hay estudios parecidos para tener un factor predictivo de la cirugía. Y bueno, yo soy de la máxima invasión, pero sí hay que reflexionar, si a grandes cirujanos siguen siendo grandes incisiones, bueno, quizás no hay que mezclarlos, si hay que combinarlos. Y pues, muchas gracias. Aprovecho el foro para invitarlos a todos al Senado de la República el próximo 25 del presente, a las 10 de la mañana, en el primer foro del Colegio Nacional de Neurocirujanos, donde vamos a hablar de varios temas de salud para el país y de la Neurosuría de México. Muchas gracias. Gracias. Gracias.